Que la estrella que alumbró el sendero de los tres reyes magos, ilumine nuestros caminos, para que podamos encontrar la paz que trajo consigo el nacimiento del niño Jesús. Es por ello que Gasolinera 1 Victoria, en esta ciudad te trae super descuentos, siempre ofreciéndoles la mejor atención, con los combustibles de mayor rendimiento y calidad. Estamos ubicados calle principal Salida La Selva, Gasolinera 1, Guapaputig y nuestro moderno autoservicio, te desean feliz Navidad y próspero año 2018.